Mis amores, acompáñenme a realizar unos macarrones súper cremosos. Tengo el tiempo encima, así que vamos a hacerlo breve. Voy a estar sufriendo un poco de ajo aquí en esta ollita que tiene aceite. Miren mi gente, casi se me queman, pero aquí estamos con un salvavidas. Vamos a hacerlo con esta leche. Esta leche es del Bravo, por eso puede utilizar la leche que usted quiera o crea. La que a usted más le guste, la puede utilizar o utilice lo que usted siempre usa, agua, claro. Aquí tiene mantequilla, la leche, el ajo y vamos a echarle los macarrones que también son del Bravo. Bravo, tú sabes ya, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces vamos a echarle dos cajitas de macarrones. Y lo vamos a estar revolviendo para que no se nos pegue y se nos vuelva un cocón ahí pegado después de los macarrones en el fondo. Si usted lo hace con agua o lo hace con leche, no deje de moverlo. De vez en cuando usted lo va moviendo hasta que se condense ya todo. Que ya los macarrones estén blanditos o corrientes como usted lo quiera hacer. Pero no deje de moverlo para que no se vuelva un cocón ahí en la olla, como le dije anteriormente. Luego vamos a ir preparando estos dos quesitos en polvo que traen los macarrones. Usted lo puede preparar en la leche y echárselo cuando lo vaya a sazonar, claro. Pero como yo estoy inventando, lo voy a estar echando directamente. Así que síganme lo bueno. Luego, mis amores, como ustedes pueden ver ahí, le voy a estar una sopita. Procuren de que no se sale, mis gente. Oyeron, procuren de eso. Le echen una sopita. Esta sopita que yo le eché no tiene tanta sal y no sale la comida. Por eso es leche entera. Como ustedes pueden ver ahí, ya los macarrones están cocinados. Ahora están en falta de sazón y de sal. Vamos a hacer así para que no se estén desabridos. Vamos a revolver, como ustedes pueden ver. Si es necesario, ponerle un poquito más de leche para que no estén tan secos. Usted se la pone. Yo le puse por si acaso. Y aquí le estoy echando el queso en polvo directamente. Claro, yo le dije que se la pone directamente. Y se lo voy a echar los dos. Luego vamos a revolver hasta que se incorpore todo. Y vamos a echarle también, mi gente, un poco de leche de esta. Esta leche es evaporada. Es del Bravo. Le echamos un buen poco. Revolvemos. Algo más que le voy a estar agregando es este queso parmesano. Pérense al Bravo. Usted se lo echa si lo tiene en casa o si quiere, claro está. Mire, mi gente, yo dije que era un poco, pero creo que me pasé. Vamos a estar revolviendo. Y una vez ya que esté todo incorporado, mi gente, vamos a servir porque tengo hambre. Ahora, mi gente, vamos a servir nuestros macarrones. De vista se ve buenísimo, claro. Buenísimo, huelen buenísimo. Y están súper cremosos como yo lo esperaba. Vamos a servir porque, ya le dije verdad, es hambre que hay. Bueno, mi gente, aquí están servidos. Yo lo decoré con estos ajíces morrones, amarillos, verdes y rojos. Vamos a probar a ver qué lo que, mi gente. Vamos a ver. Ay, qué cremosito se ve. Miren, qué delicia. Vamos a probar a ver si es verdad que saben bueno. Riquísimo. De verdad que están riquísimos. Se los recomiendo. Provecho. Provecho. ¡Gracias!